Música Queridos amigos y amigas de MySports, aficionados al deporte, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, nueva aventura. Si es una de las primeras veces que ves uno de mis videos, bienvenido. Mi nombre es My y me encantan los deportes y acá te quiero informar sobre lo mejor del deporte rey, del fútbol y otras cosas. Pero como de seguro ya leíste también el título de este video, estoy en una aventura completamente nueva y diferente. Y les voy a comentar cómo es viajar en este tiempo de pandemia a otro país. Voy a conocer Brasil, Río de Janeiro. Voy a hacer una cobertura periodística junto a mis amigos de Liga TV y también junto a la red, que son mis medios de comunicación donde trabajo. Si ustedes no sabían un poquito más de mi historia. Así que voy a viajar para poder estar en el partido de Liga que se va a enfrentar a Flamengo. Va a ser una experiencia única. Yo nunca he visitado el Maracaná, así que vamos a tener muchísimos videos. Y hoy en particular vamos a hablar de cómo va a ser mi trayectoria, cómo va a ser mi aventura, qué es lo que llevo en mi maleta y también cómo es viajar en tiempos de COVID con una mascarilla. Llegué, ya estoy lista. ¿Por qué estoy tan formal? Porque tengo que hacer algunas salidas desde el aeropuerto. Voy a grabar unas cosas allá con los jugadores que también viajan el día de hoy. Entonces estoy en mi casa esperando que toda esta aventura inicie. Y quiero leerte acá abajo en los comentarios para que tú veas cómo está. Ya vieron más o menos cómo fue el avión, el trayecto y tantas cosas. Así que bueno, chicos, estoy emocionada y les voy a ir reportando todo desde que llegue, cómo va a ser un día como prisa deportiva por allá y obviamente el día del partido. Así que no se pierdan, activen la campanita porque tenemos más noticias. Chicos, aquí les presento mi maleta. Ha sido súper retante poderla hacer. Lleva acá maquillajes, un montón de cosas. Aquí ropa, cables. Aquí están todos los aparatos tecnológicos. Ustedes ya lo han visto. Mi micrófono, mi capuchón de Liga TV, que no puede faltar. Aquí está mi laptop y un montón de cosas acá al celular. Y obviamente mi presencia. Así que esperamos que todo esto cierre y con eso estamos listos. Así que ya les voy a enseñar todo. Acá también tengo unos zapatos más. Un montón de cosas que hay que empacar, pero tiene que entrar en una sola maleta. Y bueno, mis queridos amigos de MySports, hemos llegado ya al aeropuerto. Estamos primero comprando acá unos chips para poder conectarnos y llevarles toda la información desde el minuto uno que nos bajamos del avión. Así que miren, acá están las maletitas. Si pueden ver, disculpen ahí que esté un poco despeinada. Y me gusta, miren, en realidad hay muchísima gente, como pueden ver por acá, con sus mascarillas. Estoy en el centro como de patria de comidas del aeropuerto. Entonces he visto mucha gente que está conectada, son un montón de cosas. Entonces me gusta. Vamos a registrarnos, a entrar y les voy a seguir mostrando muchas más cosas cuando ya tenga mi chip y todo. Así que continúen. Por lo pronto, todo alcanzó en mi maleta. Estoy tranquila, estoy feliz. Y como pueden ver, bonito el aeropuerto. No lo he visitado hace algún tiempo. No. Aquí estamos con la maletita. Ya tenemos nuestras cosas. Veamos qué nos encontramos y les voy a seguir reporteando. Yo estoy súper contenta porque no estoy como el luce el baracaná, imagínense. Pero bueno, todavía ni siquiera tomo el avión. Ahí viene a mi productor de Liga TV, famoso Felipe Gómez del Hierro. Está conectadísimo porque tenemos una transmisión de Guerreras Salvas. Y aquí estoy. Por acá también miren cómo luce. Como les digo, hay bastante gente en realidad que viaja con su mascarilla bien puesta, como a mí también ya me han visto. Así que no hay ningún tipo de problema. Así es como está el cielo de mi lindoquito en este día. Hasta va a llover, amigos. El vuelo es de las 12 al mediodía. Así que ya vamos a ver qué tal nos va. Acompáñame. Vamos ya a salidas internacionales. Ya estamos acá con nuestro pasaje de abordar. Todo listo. Acá pueden ver cómo está la gente también alzándose para el vuelo. Ya mandamos también la maleta como les estaba mostrando. Entonces, todo va bien. Por lo pronto, vamos bien. Acá también están algunos dirigentes de Liga. Que los pueden ver por acá. Mi productor Felipe. Y listos para lo que será. Esta es nuestra fila. Como saben, es un vuelo charter al cual nosotros vamos a estar. Entonces, ya todos estamos listos para lo que será nuestro vuelo, chicos. Aquí está el boarding pass. Y ahora les voy a seguir enseñando más cosas. Por lo pronto, miren esta fila. Como pueden ver, se hace una fila. Allá pueden encontrar para que ellos puedan viajar. Este es un vuelo que va a ir repletito, ¿no? Pero todos con su mascarilla. La verdad, no le veo tanto pánico viajar en este tiempo. Lo ideal es saber que te vas a cuidar. O cuál va a ser tu destino final de vuelo. Así que veamos cómo nos va. Ya tenemos el chip. Ya mandamos la maleta. Así que estamos con toda la info. Chicos, ya pasamos la parte de migración. Y ahora estoy esperando también para confirmar otro chip de internet. Y miren, hay muchísimo, muchísimo movimiento, gente. Acá me acaban de informar que voy a hacer una parada en Bolivia. Tampoco conozco Bolivia, así que voy a estar pendiente de eso. Hay mucha gente. Aquí está el famoso duty free. Y hay bastante movimiento. O sea, bueno, ahorita la gente es atascada en migración. Pero después les voy a enseñar las salas de espera. Tiene mucho, mucho, mucho. Así que, bueno, acompáñame y veamos si logramos tener nuestro famoso chip. Y con eso estamos listos para todo. ¡Gracias! Chicos, ya pasamos migración. Agradezco a mis amigos de Bebe Soluciones por acá, el chip, para estar conectada. Y también estábamos viendo el partido de las guerreras albas en YouTube. Así que ya pasamos todos los procesos de bioseguridad. También lo que es migración. Y mucha gente que está viajando y les puede enseñar. Así que, por favor, estén pendientes. Ya vamos a embarcar y les voy a enseñar cómo es este paso a paso. Cómo estamos en el avión. Vamos a hacer también una escala. Y todo eso lo van a poder ver acá en este primer video. Donde les voy a enseñar cómo es esto de viajar en tiempos de pandemia. Estaba muy conectada en mi Instagram. Que me pueden seguir por acá. Y ustedes ya saben a qué lugar es mi destino final. Así que todo esto, cómo está, toda la cosa les voy a enseñar. Así que, bueno, un buen viaje y esperamos no morir en el intento. Amigos, ya estoy en el avión. Estoy solita. Ya están algunos de los jugadores que pasaron. Y no tengo ventana. No tengo ventana. Bueno, ya desinfecté todo. Todo, 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 todo. Veamos cómo nos va. Amigos, actualización. Estoy en el avión en este instante. Estoy acá como de solita tomándome un café. Les gustó esta comida que tuve de el taconazo. Que estuvo muy buena. Para hacerles un resumen. Hemos estado aproximadamente, queridos amigos de MySports. Tres horas y media. Desde Quito hasta Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Donde hicimos una recarga de combustible. Y de aquí son casi dos horas y media. Hasta Río de Janeiro. Les mostré algunas imágenes de cómo es el avión. La verdad, es muy cómodo. Yo ya tengo mi mascarilla de LDU Mask. Porque la otra se me sució. Entonces me hice cambio de mascarilla. Cuando lleguemos justamente al aeropuerto en Río de Janeiro. Vamos a tener un hisopado más. Y después entrar en la burbuja de la Conmebol. Miren, los jugadores juegan y apuestan. Entonces, todo el viaje ha sido bastante ameno. Se les he escuchado. He estado analizando, leyendo, haciendo un montón de cosas. Entonces, todo chévere. Mira la alférez. Amigos, acabamos de llegar a Río. Ya pasé la migración. Todo bien. Y miren, literalmente en Brasil nadie viene. Estamos solos. Teníamos que esperar una declaración de salud de todos. Y miren, el turismo acá, desiértico. No me quiero imaginar cuando en serio había gente. Y todos podían estar acá. Entonces, las cosas han cambiado mucho. No había nadie en migración. Solo la delegación de Liga lo pueden ver. Entonces, veamos. Ya les voy a enseñar más. Y voy a hacer una salida en Liga TV. Así que, pila. Después de eso, amigos, tuvimos que recoger nuestro equipaje. También, miren cuántos chimbusos son los que se lleva de utilería para que los jugadores tengan todo en su viaje. Y aquí les dejo este tip que seguro ustedes no vieron. Después de eso, hicimos unas salidas en Liga TV. Y aquí les dejo cómo fue nuestras en vivos, de cómo llegaron los jugadores al hotel, al aeropuerto, cómo están viendo ahora en la gráfica. Y toda la información completa está en nuestro YouTube y Facebook Live como Liga TV Oficial. Los espero y aquí un extracto de las entrevistas. Ahora tenemos tiempo para descansar y, bueno, María, para entrenar. Listo para el partido. Un saludo para la gente que te está mirando en vivo. Bueno, un saludo para toda la gente de Liga. Y un abrazo grande y gracias por la apoyo. Yo creo que hay que revertir todos esos errores que hemos cometido. Y no se han dado los resultados. Y bueno, el día miércoles, si Dios lo permite. Un saludo para toda la gente que te está viendo. Hola, quiero mandarle un saludo a toda la gente de la hinchada de Liga que nos está viendo. Y un saludo para la Liga TV. Llegan bien, no tenemos novedades. El viaje es largo, pero ya conocen. Acabamos de pasar por uno muy parecido a la semana pasada. Así que todo bien, todo en orden, con expectativa para ese partido. Bueno, mis queridos amigos de MySports, gracias por acompañarme en esta aventura que para mí es una locura. Una locura. Les presento un poquito mi habitación. Fuimos a cenar, está todo súper cool. A ver si me pueden ver. A ver, miren. Les voy a dejar aquí unas tomas de la habitación. La verdad, quería agradecerles a ustedes por sus mensajes. Les estaba leyendo. No tuve internet como por ocho horas. Entonces, ha sido el tiempo más largo que me desconectaba de las redes sociales. Así que bueno, chicos. Gracias por acompañarme. Ya les voy a hacer después, en otro video, un room tour. Y más bien quería agradecerles por todo el apoyo. Estoy hasta corrida el maquillaje. No sabía cómo usar ni el aire acondicionado. Y fact, antes de despedirme. Antes de despedirme. Acá en Brasil tienes otro tipo de adaptador de luz. Yo no había traído un adaptador. Pero bueno, acá en el hotel te solucionan todo. Y bueno, chicos. Gracias por ver este video. Gracias por esa ayuda que me dan. Por todo ese apoyo. Por todas esas ganas de seguir adelante. Así que vamos a seguir acá. Estén viendo en mis redes sociales. Porque tenemos más videos. Un día como periodista deportiva. Y también lo que va a ser el partido. Así que los espero. Los quiero mucho. Estén viendo en mis redes sociales para más. Y bueno, ya les mostré un poquito. Bueno, salí en Liga TV. Y en el próximo video, room tour de la habitación. Mua.